Carlos Mazón en su visita a Ontenient se ha reunido con los representantes de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad para conocer sus necesidades. Mazón ha criticado que tanto desde el gobierno central como desde la Generalitat se ha olvidado el sector textil dejándolo a la cola en las ayudas e incumpliendo las promesas. No puede ser que este sector siga esperando el sueño de los justos por parte de Puig y por parte de Sánchez para ser considerado sector prioritario en las ayudas. Porque llevamos dos años con promesas incumplidas y el tiempo corre, los demás compiten, los demás avanzan, el resto de países avanza y aquí no encontramos estas ayudas. En su intervención ha abordado también los problemas de las conexiones de las comarcas del Alcoyá, el Contab o la Val de Albaida entre los industriales y los ciudadanos. No puede ser lo que está ocurriendo con la CV-60, con el desdoblamiento de la Ollería, que sigue durmiendo el sueño de los justos. Una comunidad vertebrada es una comunidad no solamente de norte a sur, sino de este a oeste, es decir, de interior hacia la costa. No puede ser que tengamos esta falta de conexión con estas infraestructuras absolutamente atrasadas, con las comarcas de la costera, las Afor, las marinas. No puede ser esta desconexión. El desdoblamiento de la CV-60 es urgente porque lo necesitan nuestras industrias. El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha puesto en valor el plan de choque de su partido con rebaja de impuestos, actuaciones en las infraestructuras o inversiones para la población del interior.